¡Cinoteras y suena! ¡Cinoteras y suena! ¡Con Jaime de Alanda! ¡Y los chamatos! ¡Cinoteras y suena! ¡Virales! ¿Por qué me de alabar? ¿A qué momento no puedo olvidar? ¿Por qué me de alabar? ¿A qué momento no puedo olvidar? Si me de alabas, yo pensaba en ti Si no olvidas tu manera de mirarte Estoy pensando en ti Si no olvidas que nunca jamás me de alabas ¿Sabes que me quiero violar? ¿Y por qué me muero violar? ¿Sabes que te quiero violar? Y me desespero Controlando la cumbia Y solo espero que me diga que soy Para no vivir desesperado Y solo espero que me diga que soy Para no vivir desesperado Por gracias a vos y si me da un feliz La tuma es ahora que va hacia tu lado Controlando la tuma es ahora que va hacia tu lado Sabes que te quiero, Lola, nada Que por si me muero, Lola, nada Sabes que te quiero, Lola, nada Que por si me muero Vamos al ritmo de los teclados Y solo espero que me diga que soy Para no vivir desesperado Y solo espero que me diga que soy Para no vivir desesperado Por gracias a vos, Lola, nada Cuando止 me de los teclados Por tanto es el tiempo, Lola, nada Que por si me muero, Lola, nada Que por si me muero, Lola, nada Y solo espero que miLE ¡Suscríbete al canal!